¿Todavía no? Bueno, vas a tener un poco de tiempo, vamos a parar un poco ahora con la pronunciación, vamos a parar un poquito con la gramática y vamos a dedicarnos un poco más al vocabulario. Y me dirás, ¡ay, pero yo hay cosas que ya las sé! Sí, pero vamos a hacer dos cosas. Una es ayudar a los que todavía no saben y dos es recordar todo lo que fuimos aprendiendo y que quizás quedó en el baúl de los recuerdos. ¿Vamos? ¡Dale! Bueno, un poquito más les voy a recordar y refrescar los colores. ¿Se acuerdan de los colores? Vamos con algunos básicos. Black, negro, white, blanco, grey, ¿sí? Gris. Vamos con los colores primarios. Red, rojo, red, ¿sí? Otro color primario, azul, blue, blue. Vamos con otro color primario, amarillo, yellow, yellow. Bien, ahora con los colores secundarios. ¿Se acuerdan? Verde, verde, green, green. Violeta, violet, violet, ¿sí? Vamos con otro de los colores, naranja, orange, orange, ¿sí? Bueno, y algunos más. Por ejemplo, la plata es silver, silver, ¿sí? El oro es gold, gold, ¿sí? ¿Qué otro más tenemos? Por ejemplo, beige, beige. ¿Notaron la diferencia? Es beige. Nosotros estamos acostumbrados a decir beige, 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 pero cuidado con la pronunciación. Después tenemos brown, brown, marrón. Tenemos pink, pink, ¿sí? Que es el rosa o el rosado. Después tenemos light blue, que es el celeste, light blue, ¿sí? ¿Qué más se les ocurre? ¿Tienen algún otro color que se recuerden? Y si tuviéramos que describir, por ejemplo, la remera de FJUni, ¿qué colores usarían? So, my t-shirt, t-shirt, is color white, with details in red and blue. Yo les reto a todos ustedes a que ahora, terminando de ver este video, hagan una historia y describan su remera, su camisa, con los colores que tengan. Cuanto más colores, mejor. Subanlos a las historias y no se olviden de etiquetar a FJUniversitariosArgentina. Cualquier duda, consulta o si quieren saber alguna cosa más, o si por ahí les interesa otro tema en inglés, déjenlo acá en los comentarios.